A es para avión. Escrito por Teresa Howell, ilustrado por David Brooks. A es para avión. B es para bicicleta. C es para coche. D es para desierto. E es para elefante. F es para flor. G es para gorila. H es para hamaca. I es para isla. J es para jugo. K es para karate. L es para lago. M es para mamá. N es para nido. N es para ñame. O es para oceano. P es para personas. Q es para uñas. Q es para quintillizo. R es para rojo. S es para oceano. T es para teléfono. U es para universo. B es para el universo. B es para volcán. V es para volcán. B es para Washington, D.C. x es para xilofón y griega es para yo-yo z es para parque zoológico